¿Tenía usted duda de que López Obrador ahora va contra el INE? Ya secuestró a la Comisión de Derechos Humanos, ya secuestró al Banco de México, ya secuestró al INEG y ya tiene el control del Congreso, tiene el control de la Corte. ¿Qué más le falta? Efectivamente, para mantener su dictadura, López necesita urgentemente destruir al INE. No se dejen engañar y no lo permitamos todos.